Hola amigos, les habla Leo. Hoy en día les quiero compartir acerca de cómo reducir los problemas que están pasando con Zoom, sobre todo en esos días que estamos usando mucho esta aplicación. Si no conoces Zoom, es una aplicación que puedes usar para tener reuniones virtuales. La razón por la que quiero compartir esto es porque es algo que me pasó a mí. Al principio no creía o no le había puesto mucha atención, pero esta semana estuve presentando, estuve haciendo una presentación y de repente vi que había, cuando estaba compartiendo mi pantalla, vi que había dibujos que eran inapropiados. Después, cuando vi eso, dejé de compartir mi pantalla y alguien más compartió su pantalla y ponían cosas inapropiadas, ¿verdad? Estaba en una presentación que tenía con dueños de pequeñas empresas, con organizaciones locales que ayudan a nuestros empresarios. Y obviamente estaba asustado que estaban poniendo cosas inapropiadas en la pantalla. Inmediatamente tuve que terminar la reunión. Después, esperé como unos 30 segundos, volví a comenzar la reunión. La gente se seguía metiendo. Entonces, estaba a esa hora tratando de ver cómo podía hacerle para que, para parar, ¿verdad? Todo esto que estaba pasando, para parar a estas personas de estarse metiendo. Incluso llegó un punto donde ya cualquier persona que no conocía la estaba sacando de la reunión. Así que es algo que tuve que ver cómo prevenir en mi próxima reunión. Y por eso quiero hacer este video para que si ustedes, pues quizás puedan, ya les han pasado esta situación y están buscando cómo prevenirla, cómo reducir estas interferencias, ¿verdad? De personas que no tienen nada que hacer. O quizás están, han escuchado, han escuchado información y están buscando de, de cómo prevenir eso, de que pase. Esto lo que, que voy a compartir ahorita son, es información que compartió una buena amiga de la cámara, una buena amiga de nosotros, de mía personalmente, que tiene una compañía aquí local, ¿verdad? En Bacaville, California, de tecnología. Así que si necesitan tecnología, servicios tecnológicos, ellos hacen desde, ya me voy a la página principal de ellos. Es lo que voy a haber hecho. Ellos hacen desde instalación, ¿verdad? De equipo, reemplazo de servidores, conexión remota, soporte remoto. Tienen bastantes soluciones de instrucción de, de discos duros, backups de esta información. Yo tengo ese servicio de backup de esa información porque ellos tienen toda esa infraestructura. Y, 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 y ellos me ayudan mucho en, 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 en dejarme saber si algo está pasando con la información, ¿verdad? Que quiero yo hacerle backup. Bueno, regresando a la información de Zoom. Bueno, hay mucho que aprendí. Una de las cosas que ellos recomiendan es que pongas en tu reunión, es que la gente esperen, en un cuarto de espera, lo que se llama. Creo que lo vi por aquí en mi, en mi settings. Audio, use, use, authentication, require, require, embed, require. Si, si te vas a tu reunión, si te vas a tu website, tienes que irte a esta parte donde dice settings. O si no, cada vez que haces una reunión, tienes que ir por estos settings. Bueno, voy a leerlo con un poco más de cuidado. Pero, si es algo que ya he hecho, ¿verdad? Que la gente está esperando antes de poder reunir, meterse a la reunión. Y, entonces, yo tengo que ir y aceptarlos en la reunión. Bueno, entonces, esto de que se junten a la reunión antes de que llegue el presentador, también lo tengo apagado porque así nadie se puede meter que no sepa yo. Poner a todos en budo antes de que, cuando entran, está bien también porque muchos entran ahí y empiezan a estar hablando cosas obscenas. Y es difícil prevenir eso porque si no tienes esto apagado, todos entran con la capacidad de hablar. Obviamente, se les hace más fácil de poder hablar y decir cosas obscenas. Compartir la pantalla, eso definitivamente págalo. Eso es lo que me pasó a mí, que como estaba permitiendo a cualquiera que compartiera su pantalla, ellos básicamente compartían lo que estaban enseñando. Ya sea, unos ponían videojuegos, otros ponían cosas obscenas. Ponían cosas obscenas, así que este es algo, un setting que quieres apagar. O puedes ponerlo solo que tú, como presentador, tengas la oportunidad de hacer eso. Bueno, ya hablamos aquí de el waiting room, passwords. Yo creo que esa opción ya es, no es opcional, pero veo que aquí lo puedo apagar. A lo mejor cambiaron eso. Vamos a ver si quiero hacer una nueva, que es lo que va a pasar. Bueno, parece que ahorita me están dando esa opción, pero hace poco mire y no tenía esa opción. Que puede ser debido al reciente update que hicieron, que ya ahora es opcional otra vez. A lo mejor porque incrementaron la seguridad, ¿verdad? Pero sí les recomiendo que usen passwords, sobre todo con reuniones que tienen su ID personal. O sea, si no saben eso, Zoom les da la opción de usar un ID personal, que siempre va a ser el mismo ID. Yo ya no estoy haciendo eso, porque así el ID siempre va a cambiar. Aquí como puedes ver, puedes decir, oh, a lo mejor si pongo aquí. Ok, no, ya esto no lo voy a apagar. Pero si pongo aquí esto ID personal, o si pones aquí, lo puedes hacer automáticamente. Ok, así que lo mejor que he estado haciendo es que se genere automáticamente. Para que así cada reunión cambie esta información, sobre todo porque yo promuevo mucho cuando voy a tener reuniones. Y que se requiera password. Sí va a ser un poco difícil controlar los passwords. Lo mejor es siempre hacer que la gente se registre antes de las reuniones. Pero en nuestra comunidad, en nuestra sociedad latina, eso no es mucha costumbre. Así que he estado siendo un poco flexible en referencia a las registraciones. Pero si cosas siguen pasando, puede ser que haga eso todo el tiempo. Otra cosa que recomienda es que, si por ejemplo tienes una reunión en la que conoces a todos y todos están ahí, que enllaves la reunión para que nadie más se pueda meter. Bueno, eso es hasta el momento de lo que quería compartir en referencia de esos settings. Como les digo, Ionic Systems son buenos en tecnologías y necesitan ayuda con servicios tecnológicos para sus empresas. Si no tienen la capacidad de pagarle a un empleado que les maneja todo eso y prefieren, verdad, usar una compañía externa por el momento, yo se los recomiendo. Ellos son bien atentivos, bien servicial. Y bueno, esta es información que quería compartirles, que ellos escribieron y pusieron para ayudarnos a entender cuáles son las protecciones, la seguridad que debemos usar en Zoom para prevenir y reducir los problemas. Bueno, hasta pronto. Bye. ¡Suscríbete!